Un médico en los Estados Unidos reveló sobre la cirugía estética secreta de Kate Middleton. Todo empezó con un post publicado por un prestigioso cirujano plástico que tiene clínica en la capital inglesa, en la imagen se veía la cara y la cruz de Kate Middleton. La duquesa de Cambridge aparecía en la primera foto con un rostro ajado, cansado y lleno de arrugas, y en la segunda, bella, tersa y resplandeciente. Junto a la imagen, el Dr. Munir Songhi, de la clínica Dr. Medispa, escribía, a nuestra Kate le encanta un poco de baby botox. Los pacientes vienen de todas partes para verme usar este tratamiento. Noten la reducción de las arrugas de la frente y también la elevación del trazo final de las cejas. La magia del baby botox consiste en reducir las arrugas y mejorar la posición de las cejas, escribía el cirujano extendiéndose en los parabienes de su metodología. Aunque la imagen ya ha desaparecido de su cuenta, algunos medios británicos fueron rápidos para reflejarlo en sus webs. El lío armado en el Reino Unido ha sido tal que un portavoz de Kensington Palace ha tenido que negar al norteamericano de New York Post que lo publicado por el cirujano era completamente falso. Lo siguiente que ha hecho el medio de comunicación norteamericano ha sido ponerse en contacto con la clínica para saber si la duquesa de Cambridge se encuentra entre sus clientas habituales. De hecho, la clínica se encuentra a solo 10 minutos en coche desde el palacio de Kensington. Sin embargo, los responsables del hospital ni confirman ni desmienten, no podemos revelar si ella es cliente o no, aseguraba al medio el responsable de marketing, Sam Mikurri. Nuestra política de privacidad prohíbe divulgar nombres de nuestros clientes de alto nivel. No podemos comentar bajo ningún concepto si ella ha venido. Otros casos reales. No es la primera vez que una casa real europea se ve afectada por el uso de su imagen con fines publicitarios. Un establecimiento de la ciudad marroquí de Agadir usó en 2016 la imagen de uno de sus miembros de manera ilegal, el príncipe Daniel se convirtió en el reclamo publicitario de una pequeña óptica. En el cartel de la tienda puede verse al esposo de la princesa Victoria luciendo sus habituales gafas durante uno de sus actos oficiales. Junto a él aparece una modelo rubia que lleva unas gafas de sol. En 2009, la compañía aérea de Bajo Coster Yanair se aprovechó de la imagen de la reina Sofía para un anuncio en el que le agradecía que hubiera viajado en esta aerolínea. Como es lógico, esta publicidad no fue consultada ni autorizada por la casa del rey, así que, tal como aseguraron, se tomaron medidas legales contra Ryanair. Además, la empresa de citas Ashley Madison, una compañía de contactos que ofrece una alternativa a todos aquellos que no están satisfechos con su vida sentimental, también usó la imagen de la emérita junto a un atractivo joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!